Cadena Ser, no sé si me escucha, señor Pérez Rubalcaba, creo que tenemos algún problema, estamos, como ustedes comprenderán, improvisando sobre la marcha las líneas de comunicación con las diferentes sedes de partidos políticos con las calles de nuestro país. Vamos a tratar, en tanto recuperamos esa comunicación con la sede del PSOE, de acercarnos a las calles de Bilbao, donde está nuestro compañero Miguel Ángel Garrosa. ¿Dónde te encuentras, Miguel Ángel? Buenas tardes otra vez, pues nos encontramos frente a la subdelegación del Gobierno aquí en Bilbao, y es que nos encontramos en una de las arterias principales de la capital vizcaína. Son muchos los que se suman de forma espontánea a esta concentración ilegítima, según Mariano Rajoy. Con los muertos no se juega, queremos la verdad o no más guerras. Son las reclamaciones de los centenares de ciudadanos anónimos que aquí se concentran desde las 8 de la tarde. La subdelegación del Gobierno está custodiada de forma continua por la Erzaincha. Hay tan solo un sentimiento, un sentimiento que prevalece. La indignación de la gente, como escuchábamos, por la actitud del Ejecutivo Aznar y por las declaraciones de Rajoy, que muchos han escuchado en directo por las diferentes radios que están retransmitiendo, y entre ellas va a ser todos los acontecimientos. Tan solo un incidente, la Erzaincha ha parado a un coche en medio de la carretera, en medio de la rotonda en la que nos encontramos. Ha parado a un coche en el que uno de sus ocupantes ha gritado asesinos, refiriéndose a los ocupantes de la subdelegación del Gobierno. No han parado ese coche y se han llevado esposado a uno de sus ocupantes, como decíamos. La cacerolada y los gritos también son evidentes aquí, en las calles de Bilbao. Sí, evidentemente el derecho de los ciudadanos a manifestarse y salir a la calle no es cuestionable, pero hay que hacer un llamamiento evidente a la calma de los ciudadanos, porque estamos a muy pocas horas para una jornada electoral, hay 200 muertos muy recientes, y lógicamente nosotros no vamos ni muchísimo menos a Caldea Rosario. Por respeto a ellos, por respeto a la democracia. Puede haber razones morales que impusen a ciudadanos que se sientan engañados de algún modo a exponerlo públicamente, pero cuidado, esas razones morales se pierden, dejan de ser morales, si las formas son distintas a la libertad de expresión y al respeto. Mucho cuidado con los comportamientos, que haya indignación y que haya quien sienta la necesidad de exponer públicamente esa indignación puede ser comprensible, pero en los cauces del absoluto respeto, porque si no, toda razón moral la habrán perdido. Vamos a ver si tenemos esa comunicación que habíamos marcado con la sede del PSOE. Nuestra compañera Este Redondo creo que está con Alfredo Pérez Rubalcaba. Sí, buenas noches. Buenas noches, Alfredo Pérez Rubalcaba, porque no sé cómo está viviendo esta noche tan especial. Bueno, pues mire, son sentimientos encontrados, ¿no? Por una parte tenemos una enorme satisfacción, porque ha habido cinco detenciones que parecen ser el comienzo de un proceso, la operación, según ha dicho el ministro de Interior, sigue abierta, que debería llevar a comparecer ante la justicia a los autores de un horroroso atentado que todavía está fresco en nuestra memoria, está fresquísimo, ¿no? Y el segundo sentimiento, pues es este, el de las víctimas, el de sus familiares, el de los heridos. Es un sentimiento de dolor, de rabia, gente que ha perdido la vida sin razón, sin motivo. Es horroroso y eso no nos lo podemos quitar, ni pienso que se lo pueden quitar los españoles de la cabeza. En cualquier caso, buenas noches, Alfredo Pérez Rubalcaba. Supongo que el mayor respeto que le debemos a las víctimas es que conozcan la verdad, que era lo que ayer demandaban los ciudadanos, al menos en la manifestación de Madrid. Efectivamente, ¿no? Hemos oído al ministro del Interior esta tarde, cuando anunció las detenciones, y hemos sentido también un sentimiento encontrado, o sentimientos encontrados, satisfacción por las detenciones. Nos hemos apresurado a felicitar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque es verdad que han trabajado rápido y eficazmente, y una sensación negativa de que el Gobierno nos ha mentido. Y por eso hemos hecho un comunicado que he leído yo personalmente en nombre de José Luis Rodríguez Zapatero, que ha querido respetar hasta el final el día de reflexión, que me ha pedido que saliera yo. Un comunicado en donde decimos que los españoles que han tenido en estos días un comportamiento especialmente cívico, solidario, firme, merecen un Gobierno que no les mienta, un Gobierno que les diga la verdad. A lo largo de las últimas horas han realizado ustedes un ejercicio de contención dialéctica. Sí, nosotros sabíamos que algunas de las cosas que venía diciendo el Gobierno no eran verdad. Pero hemos dicho, por activa y por pasiva, hace muchos años, pero en esta campaña especialmente, que nunca utilizaríamos el terrorismo en la contienda electoral ni en la contienda política. Nunca. Y mucho menos con 200 muertos. Nunca. Y por eso hemos estado callados, callados, incluso cuando a veces hemos recibido algunos insultos del Gobierno sabiendo perfectamente que conocíamos lo que estaba pasando. Pero creo que hemos hecho lo que correspondía. En todo caso, hemos sobrado en conciencia y honestamente y sobre todo muy de acuerdo con nuestras convicciones. No se puede buscar el rédito político con la lucha contra el terrorismo y mucho menos después de un atentado como este, es horroroso, sencillamente. ¿Qué le parecen estas concentraciones que se están produciendo de forma espontánea ante las sedes del Partido Popular? Pues mire, yo he respondido a una pregunta en la rueda de prensa de esta noche y he dicho que el Partido Socialista no se siente aludido en modo alguno por unas palabras que he escuchado al candidato, al señor Rajoy, hace muy poco desde la sede del Partido Popular en Génova. No se siente aludido porque no hemos convocado ninguna manifestación. Nunca hemos convocado ninguna manifestación ante la sede de otro partido político democrático. Nunca. Ni lo haremos jamás. Ni el día de la reflexión ni ningún otro día. Por tanto, no nos sentimos aludidos. Aludidos hemos hecho también un llamamiento a la serenidad en la última parte de nuestro comunicado. Los españoles han mostrado en estos días firmeza y serenidad y creo que esa es una buena actitud para el día de reflexión. Mañana podemos votar y podemos homenajear a las víctimas y podemos hacer de mañana un día señalado, un día de defensa de la paz y de la libertad. Digamos usted una cosa. Cuando han decidido emitir el comunicado en público, ¿han discutido mucho o tenían claro que no tenía que ser José Luis Rodríguez Zapatero quien lo pronunciara públicamente? No lo teníamos muy claro. No correspondía. Como le digo, él personalmente ha decidido estar el día de reflexión trabajando porque ha estado toda la mañana trabajando y toda la tarde trabajando. De hecho, esta tarde él mismo se ha puesto en contacto con el ministro del Interior para recobarle información sobre una operación que sabíamos que se estaba produciendo. Por tanto, ha estado toda la tarde trabajando, pero creemos que ese respeto a la jornada de reflexión pues hacía aconsejable que no saliera él. ¿Le ha sorprendido a usted que saliera el candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy? Pues sí, me ha sorprendido, me ha sorprendido, sobre todo que saliera para lo que ha salido. Me ha parecido sencillamente insólito, ¿no? Como me han sorprendido sus declaraciones de hoy en un diario nacional donde dice que tenía la convicción moral de que detrás del terrorismo, del atentado terrorista a Madrid estaba ETA, ¿no? Verdaderamente me han sorprendido. Todas las cosas que ha hecho en estos últimos días el señor Rajoy me han sorprendido mucho. Una cuestión, ¿no le parece que habría que hacer un llamamiento para que la gente que está en la calle ahora mismo se tranquilizara, para sosejar los ánimos? Sí, ya le digo que se puede entender la indignación de muchos ciudadanos que se han sentido engañados, pero hoy es un día de reflexión y la gente tiene que estar serena. Yo repito una vez más, creo que se ha dado una lección de civismo impresionante en estos últimos días a todo el mundo. Impresionante. Lo de ayer fue sencillamente impresionante, ¿no? Y me parece que en consecuencia con esa actitud y con que es el día de reflexión y con que hay muertos y víctimas y heridos, lo mejor es mantener esa serenidad y esa calma y ese sosiego que creo que es fundamental. Es un llamamiento que, por supuesto, hay que subrayar y reiterar todas las veces que haga falta. Una última cuestión por parte, señor Pedro Balcaba. Usted comentó en la rueda de prensa que ha habido una conversación telefónica esta tarde entre Rodríguez Zapatero y el ministro del Interior. ¿Puede aportarnos algún dato concreto sobre su contenido? Pues no, sinceramente no. Simplemente ha habido una información de la operación que estaba siguiendo la policía y nada más. Ya le digo que nosotros en esto hemos mantenido siempre la misma actitud, ¿no?, de prudencia y es verdad que nos hemos mordido la lengua y que hemos visto actitudes que no comprendíamos, pero no lo vamos a hacer. Es que no somos todos iguales y nosotros creemos que en esto del terrorismo hay que ser serios, firmes, respetuosos y leales. Y eso, cuando estás en la oposición, significa ser leal con el gobierno y cuando estás en el gobierno ser leal con la oposición. Nosotros lo hemos hecho siempre y, desde luego, no lo vamos a dejar de hacer porque estemos en elecciones. Antes, al contrario, vamos a reforzar nuestra actitud. Pues muchas gracias por estar con nosotros en directo en la cadena SER. Son las 10 de la noche y 9 minutos. Hay ya una primera valoración en la sede de la presidencia del gobierno en el Palacio de la Moncloa sobre los acontecimientos que se están produciendo esta noche. Nieves, escucha. Buenas noches. Al gobierno le parece intolerable lo que está ocurriendo ante las sedes del Partido Popular. No ha ocurrido nunca. Estamos, dicen desde el gobierno, también con referencia, y estas fuentes hablan del gobierno, pero también se refieren a lo que se opina en el Partido Popular. Estamos por recibir la protesta del resto de los partidos por lo que se está viendo en este momento en las sedes del Partido Popular. Declaraciones como las de Rubalcaba, acusando al gobierno de mentir, les parecen también intolerables. El gobierno mantiene la serenidad y confía en que el juego sucio, según dicen ellos, no va a servir para nada. A la gente que vaya a votar mañana no se les engañe, dicen estas fuentes. Según el gobierno, la investigación no está acabada. Están contando lo que se está haciendo y lo que está confirmando interior durante estas últimas horas. Hay cinco detenidos, dicen estas fuentes. No se sabe que hayan sido ellos ni la relación con Al-Qaeda. Y ante este ejercicio único en la historia democrática de transparencia, se acusa al gobierno de mentir. Eso demuestra, dicen estas fuentes, la catadura moral de algunos. Gracias, Nieves. Vamos a reiterar, a subrayar, a repetir todas las veces que haga falta que es preciso mantener la serenidad, la calma, porque las últimas horas que se han vivido en nuestro país han sido muy dramáticas. Hay 200 muertos. Mañana los ciudadanos españoles estamos convocados a las urnas. Hay que mantener el sosiego por encima de todo y no dejarse llevar por algunos sentimientos que en ocasiones pueden ir más allá o pueden ir por delante de los acontecimientos. Son las 10 y 10, Carlos. Empezamos a tener ya invitados en el estudio. Bueno, tenemos invitados. Antes me gustaría hacer una pequeña reflexión. No estoy dispuesto a añadir ningún trazo grueso a aquello que nos aporta la propia realidad. Es decir, no voy a dudar siquiera más que, a partir de los hechos, no voy a dudar que lo que hoy se conoce no se conocía razonablemente ayer. De manera que las detenciones se han producido hoy porque hoy se han podido producir y tal vez no se supiera ayer. Esa no es la cuestión. La cuestión es por qué se empeñaban en negar la posibilidad de que la vía que hoy se recorre fuera una vía que estaba ahí, que estaba abierta y que por qué alguien ha estado tan interesado en colocar la autoridad del atentado en manos de ETA a partir de convicciones morales, como decía hoy el candidato Rajoy en un periódico. Esa es la cuestión. Yo no digo que nos haya mentido ayer y que ayer nos ocultaran datos que sabían y que podían ser comunicados públicamente. No tengo información para llegar a esa conclusión. Simplemente digo por qué nos empujaron en una dirección y ahora bruscamente tenemos que dar un giro completo. ¿Por qué? ¿Interesaba a alguien empujarnos en una dirección hasta ahora? ¿Hasta que los hechos se impongan y tengamos que mirar hacia el lado distinto hacia el que mirábamos ayer? Santiago Belloc, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Emilio Contreras, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Le voy a despedir a ustedes las primeras reflexiones después del caudal informativo de la jornada. Bueno, ha sido abrumador, absolutamente abrumador. De momento, desgraciadamente, la mayor parte de la información que íbamos facilitando a lo largo del día de ayer y de los análisis que se hacían en Hora 25 se están confirmando. Ciertamente, nos extrañábamos ayer de cuál era la razón que hacía que el gobierno se centrase en ETA y que sus medios de comunicación, en especial la televisión pública, sólo hablase de ETA. Eran realmente preguntas inquietantes porque el conjunto de datos apuntaba a otras líneas, apuntaba hacia una intervención del islamismo radical. Así, en fin, opinaban lo mismo servicios de inteligencia en toda Europa, Europol, Interpol, varios gobiernos. En fin, ciertamente era incomprensible. Hoy se ha confirmado que efectivamente esa línea es la línea fuerte, es la línea real. Los asesinos parecen estar ahí y ciertamente no puedo comprender la tarea del gobierno. Lo impensable se está produciendo, ¿no? El intento de manipulación en un periodo electoral. Emilio. Sí, yo creo que lo que ocurrió la tarde del jueves, cuando el ministro Aceves dijo que él daba preferencia a la tesis de que fuera ETA, pero que a vida cuenta de lo que se había descubierto en la furgoneta, sobre todo por los detonadores de una calidad y de un estilo, de un tipo distinto a los que utiliza ETA, sobre todo la cinta grabada con versos conánicos, habría una nueva vía de investigación que naturalmente hacía que entrara en los cálculos de los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado que están encargados de investigar este asunto, la posibilidad de que fuera el terrorismo islámico también el que hubiera perpetrado la matanza de anteayer. Esa apertura de una nueva vía contrasta efectivamente con la... Perdón, Emilio, hay un problema con ese micrófono, no sé si sería posible un instante. Ahora me conformo a Emilio. Vamos a... Muy bien, será por micrófono en esta casa. Por micrófono es que no quede. Entonces, pero lo anterior se me ha entendido. Sí, 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 sí. Es muy importante, pero al fin se ha entendido. Esto. No, quería decir que la apertura de una nueva vía que espozó o que afirmó el ministro del Interior hacía que no se pudiera afirmar de una manera excluyente el que fuera exclusivamente ETA, la protagonista de lo que ocurrió anteayer y, por lo tanto, eso contrasta con la nota que distribuyó a los distintos embajadores la ministra de Asuntos Exteriores y contrasta con el énfasis que se haya podido poner en el protagonismo de ETA. Yo creo que el ministro abrió, él mismo, y por su propia iniciativa, una vía nueva o paralela, lo dijo él, de investigación, y a esa posible, a esa dualidad de sospechas es a lo que habría que haberse ceñido durante estas horas. Sí, me gustaría decir una cosa, que pese a que no cerró ninguna de las vías el ministro del Interior, a una de ellas, a la hipótesis de que fuera el terrorismo islámico, le dio un rango menor, incluso ayer, en la rueda de prensa que ofreció ayer antes de la manifestación, un rango tan menor que hasta casi anulaba la posibilidad, esa hipótesis, ¿no?, de que hubiera sido el terrorismo islámico. Ese pronunciamiento del ministro del Interior no solo reforzaba la idea principal, la idea choque del gobierno, que era ETA, sino que alimentaba incluso, alimentaba a aquellos que denigraban a quienes apuntaban en otra dirección. Así es. Por otra parte, yo, hay un dato fundamental, y es mi respeto más solemne, más absoluto a las fuerzas de seguridad del Estado. Han hecho un trabajo absolutamente espléndido. Hoy apuntaba Kaiser, en el país, que se había producido un apagón judicial de muchas horas y que la información no estaba llegando al juez, y en consecuencia que era imposible tomar iniciativas judiciales. Un apagón judicial de esas características a la hora de investigar un atentado, yo no recuerdo otro caso igual, no lo recuerdo. Es verdad también que el ministro del Interior el primer día ocultó datos, ocultó un dato fundamental. Él dijo que habían 13 mochilas y que las 13 habían explotado. Él dijo que no existía, desgraciadamente, ninguna mochila que permitiera analizar el material. Dos horas antes, la policía le había informado al ministro de que existía esa mochila. Es decir, yo no puedo creer ya en la buena voluntad del gobierno. Yo, desgraciadamente, lo lamento profundamente, siempre he creído en la honradez profunda del ministro del Interior y, básicamente, también del gobierno de la Nación. Y más en casos así. Yo lamento profundamente, profundamente, que ante el dolor de todo el país no hayan tenido la honradez moral, la honradez política de afrontar las cosas desde la neutralidad y desde la eficacia de su trabajo. Me siento avergonzado, os lo confieso. Sí. Yo quisiera solamente decir una cosa. Hay algo añadido a esto, ¿no? Y es que tampoco dijo nada el ministro Cebes de una cuestión que a mí me parece clave desde el primer momento. Y es la famosa furgoneta. Es decir, la furgoneta se localiza a las 10 y cuarto de la mañana por una persona que llama a la policía y le dice, oiga, hay una furgoneta tal. Llegan los agentes, los agentes especialistas, registran el vehículo, encuentran algo en su interior, están, digamos, mirando lo que puede haber ahí dentro y están hasta las dos menos cuarto de la tarde. A las dos menos cuarto se la lleva la grúa. El ministro comparece después de las dos. No hace ninguna mención, ninguna, vamos, yo vi la rueda de prensa, la transmitimos en directo, ninguna mención a la existencia de la furgoneta. El ministro supo eso dos horas después de haberse encontrado. Mi propia fuente, que ya consulté antes ayer, ayer hice algún comentario al respecto, aunque en tono menor, me dijo que el Ministerio del Interior fue informado antes de las 12 de la mañana de la existencia de la furgoneta que la furgoneta contenía material relacionado con las explosiones. Bien, si lo sabía el Ministerio del Interior, debo suponer que lo sabía el ministro, porque ciertamente no creo que el ministro tuviera ningún otro trabajo más importante ni vital que seguir de cerca y estimular al máximo la investigación que estaba en marcha. Los ciudadanos tenemos derecho a estar profundamente indignados. Y también, yo he estado escuchando a Carlos Llamas, tiene toda la razón, cuando venía hacia la... llevaba un transitorcito en la mano. Y es verdad, serenidad, calma, tranquilidad. No existe mejor manifestación que ir a votar. Y que cada uno vote en conciencia, eso es todo. No hay otra cosa que hacer si es tan sencillo como eso. Estamos en una jornada de reflexión. Reflexionemos sobre lo que sabemos. Y tomemos nuestra decisión. La que sea. Hay algunos datos, Santiago, que por precisar deben ser claros e informativos. El silencio judicial del que hablas existió, existe porque es obligado por el secreto del sumario. Pero es cierto que las fuentes que nosotros consultamos a lo largo de los dos días, desde el jueves, confirmaron que los jueces y los fiscales de la Audiencia Nacional no tenían datos concretos sobre el operativo y las investigaciones. A eso me refería. Pero tenían mucho. Tenían que dar cobertura legal a 100 a 200 personas fallecidas y a 1.430 personas heridas. Eso ya es mucho, es muchísimo. Es el mayor sumario que se ha instruido en nuestro país por una causa de terrorismo. Por tanto, las fuentes judiciales tenían mucho. Pero sí es cierto que andan escasas todavía del material informativo que nosotros hemos barajado durante estos dos días y que el ministro, como bien señalabas, tenía. Respecto de la furgoneta, efectivamente, a las 10 y cuarto se descubrió la furgoneta y inmediatamente después el ministro tenía comunicación de lo que había dentro, porque se encontraron los detonadores, porque además la furgoneta no era una furgoneta de las que habitualmente podría haber utilizado ETA. Una sencilla razón obligó a los Tedas, o permitió, mejor dicho, a los Tedas, acceder a la furgoneta con cierta tranquilidad dentro de las precauciones y del evidente trabajo excelente que hacen estos señores. Y fue que las matrículas no estaban dobladas. Sería la primera vez, que yo recuerde y llevo algún tiempo en esto, que no utilizaran esas matrículas dobladas. Sabemos también, lo sabíamos entonces, y así lo escuchó la audiencia de la cadena SER, que los restos que había dentro eran susceptibles de ser investigados, no solo los detonadores. Averiguamos que además de los detonadores, había gorros, había indumentaria para vestir, había camisetas. Todas estas pruebas están ahora en manos de la policía científica. Había una base para hacer un análisis de ADN, algo tan sencillo y que últimamente se está haciendo, se está tan de moda y que todo el mundo oímos hablar del ADN. Ahí estaba material sin lavar, sin limpiar, perfectamente disponible y que será una prueba importante. Sí, pero dame un instante porque en este momento creo que hay una gran cacerolada ahora mismo en las calles de Barcelona. Cristina Crespo, ¿qué sonido podemos tener? ¿Barcelona? Pues ninguno. ¿Sí, Barcelona? ¿Pues Antonio? Sí, Carlos Gírez. Sí, nos encontramos frente a la sede del Partido Popular en la céntrica calle Urgell, muy cerca de la avenida diagonal de Barcelona. Unas mil personas, según la Guardia Urbana, probablemente alguna más, según la impresión que tenemos desde el punto de la unidad móvil de la cadena SER, se encuentran concentradas aquí frente a esta sede central del Partido Popular en Barcelona. No se han producido incidentes hasta el momento, pero la verdad es que el ambiente es tenso, pesado, de indignación, de repulsa absoluta, gritos, de PP, queremos la verdad, esto nos pasa por un gobierno facha, Aznar, culpables, se escuchan frente a la sede popular, insisto, no se han producido incidentes, al menos hasta el momento, pero los concentrados, jóvenes, mayores, niños, ancianos, no cesan de mostrar su rechazo a la acción y al discurso del gobierno del Partido Popular frente a la sede del partido en Barcelona. Un último dato que quisiera remarcaros justamente desde aquí, desde esta carcelolada que se está produciendo de estas más de mil personas frente a la sede del PP en Barcelona, es un dato procedente del PSC del Partido Socialista de Cataluña, piden, solicitan oficialmente la dimisión del ministro del Interior, Ángel Aceves, y piden, asimismo, desde el PSC del Partido Socialista en Cataluña, la inmediata comparecencia pública del presidente del gobierno, José María Aznar. Gracias, Carlos, queridos, por esta información, vamos a reiterar el llamamiento a la calma de los ciudadanos que salen a la calle, porque lo fundamental en esta noche es mantener la serenidad más absoluta. Otra comunicación en directo que podemos establecer en este punto, Felipe Alcaraz, de Izquierda Unida, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No sé qué sentimientos pasan por su cabeza a esta hora de la noche. El sentimiento fundamental es que si el gobierno, como parece, ha manipulado, ha intentado engañar a la opinión pública antes de unas elecciones, se trata de un asunto gravísimo, se trata de una herida a la democracia muy grave, que naturalmente tendría consecuencias de todo tipo. Por lo tanto, nosotros hemos pedido por gabinete telegráfico la reunión de la diputación permanente, porque el gobierno tiene que comparecer de inmediato. Si la primera rueda de prensa o la sesión del gobierno, teniendo ya datos como tenía desde el primera hora, que era ETA y nada más que ETA, e intentando volcar la opinión en función de intereses partidistas, a nuestro juicio se estaba infringiendo una herida a la democracia profunda. Ahora en función de presiones internacionales, porque todas las cancillerías están preparándose para posibles ataques de Al-Qaeda o de cosas análogas. Y toda Europa está reaccionando como nunca ha reaccionado cuando ha habido un atentado de ETA. Y periódicos de enorme importancia dicen que esto tiene todas las características de un ataque de fundamentalismo integrista islámico. Pues naturalmente la presión ha hecho que en función de eso se aligeren las cosas porque posiblemente querían retrasarlas. Y ahora nos encontramos con que hay evidente manipulación y la gente está reaccionando de manera espontánea. Aquí la manifestación de Sevilla, una de las pegatinas que más se vio, era una que decía no al terrorismo, no a la guerra. Por lo tanto la gente ve consecuencias y ve que hay un gobierno que ha intentado ocultar las consecuencias y por lo tanto la gente reacciona con un cierto coraje ciudadano que quizás no esperaba el gobierno. Felipe Alcaraz, hay dos cuestiones que le quería trasladar. La primera, no sé si la diputación permanente, no sé si una reunión no formalizada digamos de líderes políticos, pero no resulta comprensible que no se hayan reunido los representantes de todos los partidos que concurren a las elecciones para tomar una postura siquiera para emitir un comunicado conjunto, ¿no? Sin duda, nosotros la hemos solicitado incluso reiterado hoy mismo. La mejor respuesta que se le da a los terroristas es precisamente la unidad de todos los demócratas en torno a una mesa analizando una situación a poquísimas horas de unas elecciones, de este acto de enorme importancia, de solemnidad y profundidad democrática que es votar ante la urna. Pero no ha habido posibilidad. Sin embargo, hemos visto entrevistas en los medios de comunicación y una utilización especial del día de reflexión, ante la cual hemos planteado algunas denuncias, algunas quejas. Yo creo que se ha intentado manipular, retrasar la información, utilizar de manera partidista y ocultar consecuencias de una guerra que ha habido en Irak. La segunda cuestión que le quería trasladar a ustedes, a propósito de sus primeras palabras, en el siguiente sentido, la responsabilidad del gobierno español. Porque, claro, la onda expansiva de lo ocurrido aquí en Madrid es esencialmente distinta si la autora es ETA o si se trata de terrorismo islámico. Quiero decir que si hubieran tenido noticias, yo no sé cuáles han sido las informaciones confidenciales que el gobierno español ha mantenido con nuestros vecinos, por ejemplo. Pero si desde un primer momento se tienen indicios de que puede ser terrorismo islámico y no se comunica como tal, yo creo que es una grave responsabilidad, una grave irresponsabilidad, porque los gobiernos de Portugal, de Francia, de Italia, de Alemania hubieran tenido que tomar medidas porque ese terrorismo también llama a sus puertas, también está ahí. Sin duda, y todos se están preparando. Si ese es el problema de fondo, yo creo que es una de las presiones fundamentales, junto a los medios informativos españoles que están cumpliendo una misión, a mi juicio, muy importante, que ha presionado la línea de flotación de un gobierno que intentaba retrasar la información, incluso manipularla, porque ninguno estamos de acuerdo con ese pensamiento de idea única del presidente del gobierno que dice que todos los terrorismos son iguales y que da igual. No, 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 no. Tienen causa, tienen contenido y tienen consecuencias diferentes. Y si se trata de terrorismo integrista islámico, tiene consecuencias muy especiales, inaugurando un 11, un día 11 de mayo, de marzo en España, un holocausto, un exterminio masivo. Y todos se están preparando, mientras el gobierno reiteraba de manera obsesiva y de manera cada vez menos creíble que se trataba de ETA, ¿no? Y todo el mundo se está preparando porque las consecuencias pueden ser muy graves, fundamentalmente en principio aquellos países que con entusiasmo han colaborado en la guerra contra Irak y todo el mundo se está preparando. Por lo tanto no entendemos la carta de la señora Palacio, no entendemos que a nuestro juicio, como tampoco se tuvo en cuenta las notas informativas del Centro Nacional de Inteligencia, posiblemente las informaciones que haya dado el CNI con respecto a las posibilidades de la línea de Al-Qaeda o de cualquier otro grupo radical más o menos conectado con Al-Qaeda y que no se hayan tenido en cuenta tampoco, según otras noticias, que jueces fiscales de la Audiencia Nacional hubieran descartado el tema de ETA, pues, hace ya algunas horas, bastantes horas. De esa carta, Ana Palacio, vamos a hablar, vamos a recapitular lo que les contábamos aquí en la cadena serie en un instante. Antes, por despedir esta conversación, señor Alcaraz, me gustaría invitarle a que se sumara con nosotros al llamamiento a la calma que estamos realizando a los ciudadanos que legítimamente están saliendo a la calle desde primera hora de la noche. Sí, sí, sin duda hay que llamar a la calma. Yo creo que hay bastante calma. Hay indignación, pero muy contenida. Y en todo caso, que esté tranquilo el señor Rajoy, que no hay ninguna conspiración y nadie está llamando a ninguna concentración ante ninguna sede de ningún partido. Y él lo sabe perfectamente. Por lo tanto, nos sumamos de manera sincera a esa calma, a ese llamamiento a la calma. Y me parece que sería muy importante que en absoluto nadie se saliera de esa calma totalmente necesaria para demostrar que no todos somos iguales y que en un día de reflexión, a pesar del intento de manipulación, nos comportamos, eso sí, con coraje, pero como auténticos ciudadanos. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Felipe Alcaraz. Buenas noches. Son las 10 y 28, una pequeñísima pausa. Este fin de semana reflexionamos, votamos, pero sobre todo, nos solidarizamos con todas las víctimas y familiares del 11M. A vivir que son dos días. Sábados y domingos a las 9 de la mañana. Con Fernando Delgado. Cadena Ser. Entidad colaboradora del Fórum Barcelona 2004. Cumbres de gredos. Cumbres de gredos. Vino de mesa de cuidada elaboración. Cumbres de gredos. Todos los días buen día. Radio Madrid. Cadena Ser. La radio es así. En Barcelona, el Real Madrid buscará la Copa del Rey. Y los aficionados buscarán entradas para la final, porque del viaje ya se ocupa el GOM Viajes. Avión, ida y vuelta, incluido traslado al estadio, 200 euros. Autocar de lujo, ida y vuelta, 45 euros. Al GOM Viajes. 902-300-600. 10 y media de la noche, 9 y media en Canarias. Tiempo especial de información en la cadena Ser. Recapitulamos lo fundamental de cuánto les venimos contando. Pedro Blanco. La policía ha detenido a cinco personas esta misma tarde en Madrid. Son tres marroquíes y dos ciudadanos hindúes. La investigación ha llegado a ellos a través de la tarjeta de prepago que contenía el teléfono móvil encontrado en una de las mochilas que no llegó a estallar. Hay otras dos personas que no han sido detenidas, pero a las que sí se les está tomando declaración. Son ciudadanos españoles de origen hindú. La policía efectúa, además, varios registros en otros tantos domicilios. Alguno de los detenidos podría estar relacionado con grupos islámicos extremistas, a menos es lo que aseguran fuentes de la lucha antiterrorista interior. Dice que todavía es demasiado pronto. Marruecos ha anunciado que envía a España altos responsables de sus servicios de seguridad para identificar a sus ciudadanos arrestados en España. El ministro de Interior asegura, sin embargo, que la hipótesis de ETA sigue tan viva como al principio. Los partidos políticos han mostrado su satisfacción por estas cinco detenciones. El PSOE reprocha al gobierno que desde los atentados múltiples cometidos en Madrid haya emitido informaciones que no se ajustan a la verdad. Izquierda Unida pide la dimisión del ministro de Interior. De manera espontánea, a través de convocatorias realizadas por mensajes a teléfonos móviles o en internet, miles de personas se manifiestan ahora mismo frente a la sede del PP en Madrid, en la calle Génova. Su candidato, Mariano Rajoy, ha comparecido en público para exigir que finalice una concentración ilegal y antidemocrática de la que ha responsabilizado a las declaraciones de algunos dirigentes políticos en las últimas horas. La Junta Electoral Central se ha reunido con carácter de urgencia para estudiar la denuncia interpuesta por el PP contra estas concentraciones que se están repitiendo en toda España frente a las sedes del PP o delegaciones y subdelegaciones del gobierno. Pero además estamos en una noche de fútbol, estábamos en una noche de Carrusé y hemos entrado aquí casi casi a modo de atraco. Paco González. Hola José Antonio, perdón por venir con esto. Voy a recordar que se jugó un partido de primera división que es el Real Madrid 1-Zaragoza 1 y que está al descanso el otro partido en San Sebastián entre la Real Sociedad y el Atlético Madrid. Gaby Ramos. Hola, buenas noches Paco. Por decir algo, aquí lo más destacado, además de los dos goles, uno de penalti de Valeri Carpen y otro de Simeón en propia puerta, la Real gana en tiempo de descanso 2-0. Ha sido sin duda la gran ovación que los cerca de 24.000 espectadores que ahora mismo hay en Anueta han ofrecido tanto a la Real Sociedad como al Atlético de Madrid que han comparecido juntos al terreno de juego con una bandera de la Comunidad de Madrid con Crespón Negro, minuto de silencio, brazaletes negros y por supuesto la solidaridad de todo Euskadi y también en este caso de Anueta con los muertos, con las víctimas y con los atentados criminales de Madrid. Hay que decir que ese minuto de silencio, sí, esas ovaciones, no se nos han escuchado en los campos de primera y segunda división de España, también en las ligas inglesa, alemana y ahora mismo acaba de empezar el primer partido de la liga portuguesa también en el Porto Guavista. En segunda división, recuerdo rápidamente, el Recretaivo le ha ganado 2-0 al Getafe, el Algeciras ha perdido 1-2 con el Alavés. Por cierto, hay gente que está mal de la cabeza y han pegado a un jugador del Algeciras en un día como hoy, están preocupados por el fútbol. Rayo 0, Leganes 0, Levante 1, Tenerife 0 y ha terminado ahora mismo el Polideportivo Ejido Ciudad de Murcia, Pepe Fernández. Efectivamente, acabó el partido Paco aquí en Santo Domingo y una mala noticia, además de la derrota del equipo local, un aficionado ha sido evacuado a un centro hospitalario por un infarto de miocardio. Tenemos que apuntar que ganó el Ciudad de Murcia, el equipo que vino a jugar al fútbol, el Poli no existió, merecido triunfo del equipo pimentonero, marcó Lering en el minuto 42 de la segunda mitad, Poli Ejido 0, Ciudad de Murcia 1. En baloncesto el Alicante ganó en Murcia, el Tau ganó al Caja San Fernando, el Pamesa Valencia ganó al Fórum, en Lleida y en Tenerife se está jugando, en Lleida, Miguel. Bien, acabó el partido, un partido que nunca debió jugarse, Capra, Bolleida 91, Casa de Montgirona 80. Y en Tenerife, Javier. Acaba de comenzar el tercer cuarto en Tenerife, Unelco 36, Rico Manresa 47. Si os parece, cuando termine el Real Sociedad Atlético de Madrid, os vengo a decir el resultado final y les recuerdo que a partir de las doce y media trataremos de hacer una edición especial del larguero. Por supuesto, los micrófonos abiertos. ¿Para cuánto se cuece en el mundo del deporte en esta noche de sábado? Vamos ahora mismo a acercarnos al Congreso de los Diputados porque están empezando a llegar los miembros de la Junta Electoral Central. Yo no sé si esta convocatoria estaba prevista para esta jornada de reflexión o es algo excepcional. Eduardo Martín, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues realmente es una convocatoria urgente que todavía no ha comenzado. Los miembros de la Junta Electoral Central, los magistrados que la componen, están todavía llegando. Acabamos de ver ahora mismo entrar a uno por la puerta de acceso al Congreso de los Diputados, identificándose ante la policía que monta guardia aquí en el Congreso de los Diputados. Y lo que sí podemos decir es que sí está encendida una sala de la planta tercera del edificio de ampliación del Congreso de los Diputados, donde va a tener lugar esa reunión urgente de la Junta Electoral Central a petición o para estudiar por lo menos la denuncia que ha presentado el Partido Popular ante los acontecimientos que están sucediéndose a lo largo de esta tarde en la sede. Nosotros estamos ahora mismo transmitiendo por teléfono móvil desde el patio central del Congreso de los Diputados. En principio, pues bueno, les ha sorprendido nuestra presencia aquí, tanto a la policía como a los responsables de prensa que sí se encuentran aquí. Y bueno, nos han dicho que en principio lo que va a hacer la Junta Electoral Central es no hacer declaraciones, porque no es su costumbre, no es costumbre de los miembros de la Junta Electoral hacer declaraciones, sino emitir un comunicado. Un comunicado que dicen que pasarán por fax a los medios de comunicación. Es decir, no podrá haber, digamos, preguntas a los miembros de la Junta sobre las decisiones que puedan tomar esta noche en esta reunión urgente. Estamos a la espera de poder entrar al edificio del Congreso de los Diputados, pero la sala de prensa está cerrada a cal y canto, está a oscuras por completo, aunque si nos han invitado, eso sí, hay que decirlo, a que entremos y no pasemos aquí demasiado frío. Gracias, Eduardo. Estamos pendientes, por tanto, de tus noticias, de lo que pueda salir de esa reunión extraordinaria y urgente de la Junta Electoral Central, cuyo alcance hasta ahora desconocemos. Antes de establecer nuevas comunicaciones y seguir con el análisis de los acontecimientos de esta noche, yo creo que para resituar a nuestros oyentes sería bueno recordar, Olga Rodríguez, el contenido de esa circular que ayer les avanzaba la cadena SER, distribuida por la ministra de Asuntos Exteriores y remitida a las embajadas, en las que se hacía hincapié en dar una serie, digamos, de recomendaciones para que los altos diplomáticos de nuestro país hablasen de ETA. Sí, una circular que fue enviada el pasado 11M, poco después de las 5 de la tarde. La ministra de Exteriores, Ana Palacio, envía el 11M, poco después de las 5 de la tarde, una circular a todos los embajadores españoles en el mundo. En ella les ordena que confirmen la autoría de ETA en los atentados terroristas de Madrid, que lo confirmen ante todos los países en los que los embajadores están acreditados y también ante los medios de comunicación de esos países. La circular a la que tuvo acceso la cadena SER fue enviada, repetimos, poco después de las 5 de la tarde del 11M, cuando ya se había abierto la hipótesis de que un grupo islámico terrorista podría estar detrás de los atentados de Madrid. En la carta se acusa a alguna fuerza política de intentar confundir a la opinión pública sobre la autoría de los ataques. El mensaje era de carácter urgente y reservado. Algunos de sus párrafos textuales son estos. Dicen así, el ministro del Interior ha confirmado la autoría de ETA. Así lo confirma el explosivo utilizado y el patrón utilizado los mismos, que es el habitual de ETA, así como otras informaciones que aún no se han hecho públicas por razones obvias. Deberá vuestra excelencia aprovechar aquellas ocasiones que se le presenten para confirmar la autoría de ETA de estos brutales atentados, ayudando así a disipar cualquier tipo de duda que ciertas partes interesadas puedan querer hacer surgir en torno a quien está detrás de estos atentados. Y si lo considera oportuno, acudir a los medios para exponer estos hechos. Firma Palacio. Esto es lo que envió la ministra de Exteriores Ana Palacio a todos los embajadores españoles el 11M, poco después de las 5 de la tarde. Nos gustaría saber cuál es la fuerza política interesada en confundir y quiénes eran los que participaban en esta ceremonia de la confusión. Sumen ustedes a ese comunicado que envía la ministra de Exteriores a nuestras embajadas una comunicación que mantiene el presidente del Gobierno con los directores de los periódicos de Madrid y Barcelona. ¿Qué les dice José María Aznar a los directores de los medios? Les dice lo mismo. Les asegura que fue ETA. Supongo que esta noche tendrá otra comunicación para darles los datos que se acaban de conocer, ¿verdad? Para ponernos a disposición también de esos periódicos y que puedan elaborar con más eficacia la información de mañana. Es que no me extraña nada, perdóname un comentario, porque es que con el mismo atrevimiento, vamos a decir así, el señor Aznar, presidente del Gobierno del Partido Popular, se dirigió a la Cámara en una entrevista, creo recordar que era en Antena 3, y mirando a la Cámara dijo, créanme, le pido a los ciudadanos que me crean, créanme, les digo la verdad. Irak tiene armas de destrucción masiva, químicas, biológicas, así de claro lo dijo, y hasta ahora que yo sepa no se ha arrepentido. Es decir, nos mintió entonces y no ha dado la cara, no ha comparecido, se ha negado sistemáticamente comparecer, ha rechazado cinco peticiones consecutivas de la totalidad de los partidos políticos para que comparezca. Y, lógicamente, pues me parece normal que les digas a los directores de periódicos. También me gustaría recordar otra cosa, que ayer a propósito del comunicado de un comunicante anónimo, que llamó en nombre de ETA, a Euskal Televista y al diario Gara, se estableció una especie de barrera moral. Caer en la tentación de creer a ese comunicante anónimo era pecar de colaboracionista. No se trataba de tal cuestión. Los ciudadanos no tenemos por qué estar sometidos siempre a esa tensión de colocarnos a un lado o al otro de una raya que alguien traza de moralidad, ¿verdad? Se trataba de crear un elemento más y que había que tenerlo en cuenta. Si me permitís. Yo me uno a vuestras peticiones, a la opinión pública y al conjunto de los ciudadanos de que se mantenga la calma y de que no vaya más allá la indignación. Yo creo que para eso lo que hay que hacer es no dar por cierto lo que todavía son indicios racionales, pero solo indicios racionales. Porque si se da por cierto una cosa, naturalmente se está alentando la indignación. Si a eso se une el que desde el Partido Socialista de Cataluña ya se ha pedido la dimisión del Ministerio del Interior. Si a eso se une el que ayer, todavía a la fecha de esta tarde, yo he visto en CNN al señor Pique decir que no se le han pedido ni excusa, ni ninguna muestra de solidaridad por parte de ninguna autoridad, ni ningún miembro de ningún partido político catalán por la agresión de la que fue ayer víctima que le obligó a buscar refugio en un aparcamiento. Pues la verdad es que yo creo que todo eso, probablemente sin intención de provocarlo, suscita una indignación en un segmento de la población que se puede introducir en actos que están bastante olvidados en la sociedad española. O sea que yo creo que no, puesto que se critica al gobierno por dar por cierto algo que no tenía la certeza de que fuera tal, nosotros teniendo indicios, que vuelvo a repetir, racionales que nos hacen pensar, lo que nos hacen pensar no debemos convertirlos, yo me refiero a mí mismo, en certezas de manera que de esa manera se coadyuve a la tranquilidad del país en el convencimiento de que las investigaciones policiales y de la Guardia Civil nos van a llevar al conocimiento de qué es lo que ha pasado en la medida en que sus medios lo permiten. La prueba es que transcurridas algo más de 48 horas y hay unas detenciones que parece ser que nos llevan por un camino que pudiera conducirnos al escalecimiento de la verdad. Otra voz bien conocida de ustedes que se acaba de incorporar a nuestra mesa de trabajo. Don Carlos Carnicero, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo lo ve usted? Pues yo venía caminando hacia la cadena SER y me ha parado un señor muy mayor en la esquina casi de la Gran Vía con la emisora y me ha dicho, Carnicero, ¿vos usted a la SER? Y me ha dicho, sí, yo voy ahora porque tenemos un programa especial. Me dice, haga usted lo que no ha hecho Rajoy. Llame usted a la calma. Es decir, no caigan ustedes en la tentación de colaborar en la crispación que en este momento algunas personas quieren generar sobre la indignación legítima. Yo me uno a las voces de todos vosotros en el sentido de que no pasa nada excepcional más que lo excepcional que pueda ser el conocimiento de la verdad y que por lo tanto no hay ninguna situación de crisis. Puede que haya ahora gente interesada en alimentar una situación de crisis en la víspera de las elecciones. No pasa nada. Los colegios deben abrirse mañana a las 9 de la mañana o a las 8. No sé a qué hora es. Los ciudadanos van a ir a votar. Lo único que ha ocurrido hoy es que van a ir a votar habiendo recuperado una información que ha estado secuestrada durante unas cuantas horas. Por lo tanto, los ciudadanos han recuperado parte de su libertad de conocer los hechos con más minuciosidad. Hasta donde se conocen, evidentemente. Pero hasta esta tarde no se conocían en toda su totalidad. Quien tenga responsabilidad de esto ya es un asunto que tiene que dirimir cada uno frente a la papeleta y la soledad de la urna. Pero no pasa nada más. Bueno, José Antonio, tengo que hacerte una cosa. A Carlos Carlicero le he abordado hoy a un ciudadano para decirle eso. En estos días pasados le abordaron a otros ciudadanos para decirle algo menos amistoso. Bastante menos amistoso, ¿verdad? Y quería recordarlo porque, insisto, en la defensa moral de la labor que hacemos, parece que hubiéramos estado interesados en que fuera el terrorismo islámico porque eso nos produce un placer de qué tipo. ¿De qué tipo? Les juro a ustedes, y es obvio, que el hecho de que sea el terrorismo islámico nos provoca un desasosiego aún mayor. No por nada. No porque pensemos que ETA va a dulcificar su comportamiento, ni muchísimo menos. Sino porque de sus métodos conocidos no esperábamos tal cosa. Digamos que mal convivíamos con un terrorismo cuyos límites parecían tener, si acaso, existir por lo menos, ¿no? El hecho de que ahora sea terrorismo islámico nos provoca una incertidumbre ciudadana aún mayor. Lo único que nos impulsaba es, mire usted, yo no puedo sumarme a una consigna. ¿Por qué? Sumarme a una consigna significa no hacer caso a otros indicios, obviarlos, retirarlos. ¿En aras de qué? Solo nos ha movido la intención de no descartar nada, contemplarlo todo, tener todo sobre la mesa. Y anoche éramos una cosa por encima de cualquier otra. Éramos un mar de dudas. Un mar de dudas. Solo que no podíamos ocultar aquellos indicios, los hilillos que iban apareciendo en todas las direcciones. Y yo creo que eso es un comportamiento de razón moral frente a otros. Otros han hecho lo que han estimado a bien. Carlos Canicero ha citado, ha dado una expresión que me parece precisa. Ha dicho información secuestrada. Es decir, afortunadamente ahora no está secuestrada. Ahora ya no tiene más remedio que abrir las puertas a una información completa para el ciudadano. En eso estamos. Y esa es la obligación de todos nosotros. Sí, perdóname un instante porque vamos a establecer alguna comunicación más con el exterior. Saludamos en directo a Mustafa Mirabed, que es el presidente de Atime, la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Magrebíes en España. Señor Mirabed, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Es una noche muy complicada, muy difícil. Yo creo que es fundamental reiterar ese llamamiento al sosiego, a la calma de todos los ciudadanos, ¿verdad? Bueno, pues yo les agradezco sinceramente la llamada a la calma y la serenidad que habéis hecho y no tengo más que sumarme a la mesa. El hecho de que estas personas que han sido detenidas por la policía y que pueden estar relacionadas con estos atentados tremendos de Madrid el pasado jueves no sean de nacionalidad española. ¿Usted cree que puede abrir algún frente de carácter xenófobo en nuestro país hasta ahora desconocido? Yo espero que no. Espero y deseo de que no sea así, sino más bien todo lo contrario porque no olvidemos de que, bueno, hoy al mediodía pues estuvimos en la mezquita de la M30 con las dos víctimas marroquíes que han sido llevadas a Marruecos esta noche, ya en tres. Y eso pues quiere decir que las víctimas ha habido de todo. Es un dato más. Y que nosotros pues hemos condenado con toda nuestra fuerza este atentado terrorista del pasado jueves, pues ahora si hay indicios de que hay participación de ciudadanos marroquíes en el mismo, pues lo condenamos más todavía, con más vehemencia, con más fuerza porque la la gran mayoría, pues no es en la totalidad, pues de los que estamos aquí, estamos aquí trabajando, conviviendo en paz y participando en el desarrollo. La sociedad hasta ahora pues ha demostrado un nivel, digamos, de calma, de tranquilidad que yo espero pues que se mantenga también. Bueno, yo quisiera decir una cosa. Los terroristas no tienen nacionalidad. Es decir, no es lo que les distingue su nacionalidad. Ni muchísimo menos. Pueden ser de aquí, de allá, de otro país, da igual. De manera que yo recordaría el eslogan que engrandeció moralmente la democracia española, que fue cuando dijimos, ETA no, Vasco sí. De manera que ahora podíamos ampliar ese espectro y decir terrorismo, ¿no? Terroristas, ¿no? Árabes, de cualquier procedencia. Sí, musulmanes, sí. Pues, ojalá, ojalá, aunque seguramente, pues, se producirán actos que yo espero que sean, digamos, aislados porque entendemos también la indignidad de la sociedad y la incertidumbre del momento, pero confiamos en la labor de los medios de comunicación en esta línea que usted ha planteado, don Carlos, y que las instituciones y los parios políticos, pues, cada uno y nosotros también, pues, asumamos nuestra responsabilidad en lo que ha ocurrido. ¿Ustedes notaron en algún momento después del 11 de septiembre algún tipo de reacción, en fin, visceral, contra ciudadanos musulmanes en España? Bueno, pues, para empezar, ha habido pintadas en los locales de Atime, en algunos, en algunas mezquitas, y, pues, ciertas provocaciones en los bares, las cafeterías, en la calle, a las que, pues, nosotros hemos hecho ya un momento a nuestro colectivo para que no responda de ninguna manera a estas provocaciones, y afortunadamente, pues, no ha habido que lamentar, digamos, nada grave, ¿no? Afortunadamente, espero que ahora mismo, y ahora también, pues, que los ciudadanos españoles, pues, sigan comportándose como lo venían haciendo hasta el momento, digamos, que con la serenidad que requiere el momento. Entendemos que es un momento bastante complicado, pero la verdad que vivimos con una sensación un poco injusta, inhumana, ¿no? Da la sensación de que podríamos tener algo con esto cuando somos los que más lamentamos y los que más maldicimos a los malditos terroristas, ¿no? Señor Mirabez, muchas gracias por estar con nosotros en la cadena SER. Un saludo y buenas noches. Miren Azcárate, es la portavoz del gobierno vasco. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué sienten? Pues, la confirmación de lo que hemos venido diciendo desde ayer y fundamentalmente a lo largo del día de hoy. Yo esta mañana, cuando he comparecido ante los medios de comunicación a las diez y media de la mañana, decía que el gobierno estaba absolutamente sobrepasado por los acontecimientos del gobierno español, incapaces de reaccionar, que la ciudadanía tenía la convicción de que no se les estaba informando, que se les estaba ocultando información, que incluso se les estaba engañando, una convicción que no sé quién lo ha dicho en la tertulia en cuanto he terminado la rueda de prensa y han dado un poco por la calle, me lo han trasladado más de uno y más de dos. Y a la vez, también decía esta mañana que no se nos pasaba por la cabeza que un gobierno democrático, su responsable de interior, el que tiene la responsabilidad de la investigación, pudiese tener encima de la mesa unos datos que apuntaban en una dirección y públicamente estuviese manifestando otra línea. Lamentablemente, las detenciones que se han producido y los acontecimientos que hemos conocido hoy a la tarde-noche vienen a corroborar que efectivamente todos los indicios apuntan a que se ha estado ocultando información y la verdad es que es realmente lamentable un comportamiento así en un gobierno democrático. Miren Azcárdez, muy buenas noches. Buenas noches. Usted lo habrá oído. A la hora de hacer recuento de lo que ha sucedido a lo largo de las últimas horas, hay quien dice, no solo el presidente del gobierno, no solo el ministro del Interior, también el secretario general del PSOE, también el Endacari atribuyó a ETA en un primer momento la primera hipótesis de la acción de lo ocurrido en Madrid. Sí, eso es cierto. Con los indicios que teníamos en ese momento, con la lógica de los primeros datos que conocíamos, también inducidos por la información que nos llegaba de Madrid, efectivamente se atribuyó esa autoría a ETA y se condenó con dureza a media a la noche cuando volví a comparecer ante los medios de comunicación y cuando entré en directo en los dos informativos tanto de ETV1 como de ETV2, ya se había producido la comparecencia del señor Aceves. Luego hemos conocido que con bastantes horas de retraso, dándonos cuenta del hallazgo de la furgoneta y en ese momento nos estaba llegando información de la carta que había enviado algún grupo relacionado con Al-Qaeda a un diario islámico londinense y, bueno, manifestaba mi desconcierto, la necesidad de ser prudentes, esperar que se fuese aclarando la investigación y, bueno, nos ateníamos a lo que estaba manifestando el señor Aceves de que se abrían nuevas líneas de investigación y pedíamos prudencia y clarificar los hechos cuanto antes y confiábamos en que efectivamente se iba a informar a los ciudadanos con transparencia y con celeridad. Y a medida que han ido pasando las horas, lo que hemos ido comprobando con estupor es que no ha sido eso lo que ha sucedido, sino que hemos asistido a una ceremonia de confusión y las noticias que nos iban llegando, las manifestaciones que oíamos de distintos líderes europeos iban por un camino y lo que nos estaban trasladando las autoridades españolas iba por otro. Señor Azcárate, me gustaría trasladarle a usted una reflexión, atajar un argumento, un argumento según el cual era tan brutal lo ocurrido en Madrid que, decían algunos, no puede ser obra de ETA. De manera que le otorgaban a la banda algún tipo de dimensión moral dentro de su indignidad, pues habría cierto, aunque tenue umbral moral. Yo me temo, señor Azcárate, que todo lo que está sucediendo esté provocando algo indeseado, que es, qué sé yo, dar alimento, dar argumentos a ETA, alimentar ETA, en definitiva. Desde luego no es eso lo deseable porque no hay ningún umbral moral, ni hay ningún atenuante, ni hay ningún límite en ningún atentado terrorista. Y ETA es una banda terrorista, ETA mata, ETA asesina, ETA conculca los derechos humanos. Por tanto, el gobierno vasco, desde luego, nunca aceptará que se vayan a establecer los límites. Es cierto que estamos todos horrorizados ante la masacre de 200 fallecidos, más de 1.400 heridos, pero en una vida humana es suficiente y nunca puede establecer límites de moralidad el hecho de que hayan sido 10 muertos, 20, 200, un solo muerto basta. Y desde ese punto de vista, desde luego, este gobierno no comparte de ninguna manera una valoración en que, bueno, hay unos límites morales, hay algún tipo de, no sé, de justificación. ETA tiene otra forma de actuar, de ninguna forma compartimos y, de hecho, yo creo que la primera reacción de la dureza de la condena de ETA expresada por el Endacari muestra bien a las claras y tampoco, no solamente el gobierno, estoy convencida de que la gran mayoría de la sociedad vasca no comparte en absoluto este tipo de valoración y, desde luego, nunca tendríamos que sacar del hecho de que, si efectivamente se confirma que la autoría es de un grupo terrorista islámico, eso no tiene que reforzar de ninguna forma ni dar alas ni alentar simpatías a favor de ETA. El gobierno vasco, que tiene a su servicio una policía también, que tiene responsabilidades también en la lucha contra terrorista, ¿le otorgó importancia al comunicado, efectuó a través de un comunicante anónimo que dijo hablar en nombre de ETA? El gobierno vasco, y así lo he manifestado esta mañana, no ha dudado en ningún momento de la autoría de la llamada y de que, efectivamente, esa llamada fuese realizada por ETA. Yo creo que ahí los responsables de ETA lo manifestaron con claridad y no hemos tenido ninguna duda respecto a la autenticidad de la autoría de la llamada. Una cuestión, el ministro Aceves decía esa tarde que la hipótesis de ETA continúa tan viva como al principio. ¿Cree usted que podría haber algún tipo de conexión entre ETA y estos grupos islamistas? Sería la primera vez. No tenemos constancia de datos que apunten en esa dirección. Ciertamente no vamos a ser nosotros quienes emitamos un juicio en ese sentido, entre otras cosas, porque es la policía española la que está llevando a cabo la investigación. Seguro que con profesionalidad, con rigor, con seriedad, si dicen que están todas las puertas abiertas, así lo estarán. Y confiamos en que, a medida que vayan dando fruto los resultados y las investigaciones que están llevando a cabo, nos aclaren si efectivamente esa es una vía posible o si esa es la vía cierta, pero de momento a nosotros no nos consta que por ahí pueda haber un camino que nos conduzca a algún sitio. Me alegro mucho de que diga usted, que hable usted de la profesionalidad de las fuerzas y corpos de seguridad del Estado de España, porque yo toda la tarde, no sé si a usted le ha pasado lo mismo, ha tenido la sensación de que el ministro del Interior se escudaba en el prestigio de las fuerzas de seguridad como si alguien lo cuestionase. Y yo creo que nadie, ni siquiera los manifestantes que estaban en la calle, ni las personas más indignadas, estaban cuestionando la labor de la policía, sino que estaban cuestionando la información que se estaba facilitando desde el gobierno, no desde la policía. Yo, desde luego, el gobierno vasco jamás pondrá en duda la profesionalidad, el rigor y la seriedad y el compromiso frente al terrorismo de los cuerpos y fuerzas de seguridad, ni de la archencia, ni del Estado. Señor Escalate, nos consta que ustedes han colaborado con la policía, con la Guardia Civil y también con el Centro Nacional de Inteligencia, denodadamente en este caso. Además de la información que les han podido trasladar sobre asuntos del terrorismo que ustedes conocen también, el terrorismo de ETA, se les ha preguntado y ustedes han facilitado datos desde el primer momento, es decir, desde pocas horas después del jueves maldito en Madrid, datos sobre el terrorismo islámico. Sé que ha habido contactos permanentes, pero la verdad es que desconozco exactamente cuál ha sido el tono de las conversaciones o el intercambio de información que hayan podido tener. Pues, miren, Azcárate, portavoz del Gobierno Vasco, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo en esta noche. Gracias a ustedes. Nos faltan unos segundos para que sean las 11 de la noche. Enseguida recapitularemos lo fundamental de cuando les hemos venido contando en el último tramo de media hora de esta edición informativa especial aquí en la cadena SER. Antes yo creo, Javier, ya que estabas ahora mismo aquí preguntando algo, ¿hay alguna cuestión que todavía queda por aclarar en la investigación abierta tras estas detenciones? Por ejemplo, el contenido de la famosa casette que se localizó en el interior de la furgoneta del Cala de Henares. Así es, retomamos ese hilo de noticias, de informaciones que la cadena SER ha sido escrupulosa en emitir para su audiencia. La cinta casette al principio se nos dijo por fuentes del Gobierno y también a través de las expresiones del ministro del Interior que era una cinta que se podría comprar en cualquier sitio, que obedecía a versos que podrían ser comprados incluso aquí en Madrid, ¿verdad? Bien, pues hemos sabido que la cinta tiene origen en Egipto. Es muy probable, según fuentes conocedoras de la investigación, que fue comprada en su capital y después trasladada a España por alguno, quizá por varios de los integrantes del comando que actuó en Madrid. Por tanto, la cinta casette unida a la furgoneta, los restos entrados encontrados en ella, certifican aún más esa posibilidad certera de la que hablábamos antes, que es, sin duda alguna, que estamos detrás del extremismo árabe. En cuanto a las otras cosas que aparecen también y que son significativas, tenemos que tener en cuenta que la mochila es muy significativa también para las autoridades. Son las 11 en punto de la noche, las 10 en punto en Canarias. Informa la cadena SER. Recapitulamos, Pedro Blanco. El ministro de Interior anunciaba poco después de las 8 de la tarde la noticia que minutos antes adelantaba la cadena SER. Hay 5 personas detenidas. ...de relevancia informarles...